Señora consellera, teniendo en cuenta que no se propiciaron los canales de diálogo necesarios y que los protocolos que pretenden implementar faen inviables las fiestas de Prado y las verbenes populares, que ayudas económicas de urgencia van a aprobar y poner en marcha para garantizar una vida digna a las personas trabajadoras y profesionales de las orquestas y el espectáculo. Lo primero que quiero aclarar ahí, señor diputado, ya que el Gobierno de Asturias, en concreto, la Consellería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, tuvo a lo largo de la pandemia calces de diálogo con el sector de las orquestas y las verbenes populares. Eses canales de diálogo necesarios tradúcense en deyes juntes presenciales y per videoconferencia celebradas, entre otros, por el Director General de Cultura y Patrimonio con representantes del sector. Mantuvieronse reuniones con las asociaciones ADOA y ACOPLE, que, como sabe, representan a las orquestas asturianas y al sector de la verbena, además de diferentes contactos a lo largo de todos estos meses. En concreto, vinieron desenvolviéndose desde el 16 de junio del 2020 y justo la última reunión fue el 3 de junio de este año. Nesta última reunión, a la que fueron convidados y participaron también diferentes promotores de espectáculos musicales, que lo venían solicitando, representantes de la Consellería de Sanidad, en concreto la Dirección General de Salud Pública, con la fin de informar de las previsiones que existen de regulación de los eventos multitudinarios y espectáculos musicales. Así era, en esa reunión, informóse del marco general de regulación que se preveía a nivel estatal y que iba a transponerse a nivel autonómico, con la idea de ponerlo en común y recabar también las sugerencias que los promotores pudieran proponer. En cuanto se tuvo a disposición el documento definitivo, facilitóse a los asistentes información sobre el marco aprobado a nivel nacional, ofertándose a promotores y a sector de las orquestas presentar propuestas a esa regulación. Propuestas que fueron recibidas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio, para ser de puestos lladades a las autoridades sanitarias, con la fin de que fueran analizadas y valoradas de cara a la transposición de la normativa a nivel autónomico. Como ve, comunicación hubo constantemente. No voy a ponerme, consellera, a discutir con usted si hubo diálogo o no hubo diálogo. Igual que ustedes se reúnen, yo también me reúno con esas asociaciones y creo que la percepción de que hubo diálogo o no es totalmente diferente. Donde esas asociaciones consideren que no hay diálogo ni canales de comunicación a fallaizos para poder hacer entender a ustedes la situación. Yo lo que quiero traer aquí en este día, en el día de hoy, señora consellera, es la situación de desesperación en la que se encuentren miles de familias del sector de las orquestas y del espectáculo. La situación dramática que están viviendo miles de familias asturianes que viven de la organización de fiestas de Prau y de verbenes populares. Que ya hay tarde para casi todos, señora consellera. Que miles de familias, esas miles de familias, están pidiendo ya una ayuda, una ayuda ya, por favor, al gobierno de Asturias. Están pidiendo una ayuda, por favor, porque están en una situación dramática, porque lleven sin cobrar un euro desde ahí quince meses. Yo quiero que las personas que estamos en esta cámara, que nos puedan escuchar, lleven quince meses sin ingresar un solo euro, quince meses, y lleven quince meses pagando sin falta los impuestos, los gastos y las inversiones que hacen para poder vivir. Y quiero trasladar ahí también otra cosa, que es muy importante. Que se ponga una normativa para la organización de fiestas, de fiestas populares del Estado. Si esto es un Estado de las autonomías, lo que nos permite, lle, poder entender la realidad de cada país, comunidad autónoma, región, provincia, territorio, como quiera llamar y cualquiera. Y, lle, que no se organizen las mismas fiestas en Soria, que se organizen las mismas fiestas en Asturias. Por dos motivos fundamentales, señora consellera. El primero, ¿cómo se organizan las fiestas de Prau y las verbenes populares en Asturias? Y, dos, ¿qué tipo de fiestas tenemos aquí? Aquí en Asturias los ayuntamientos colaboren con subvenciones mínimes, con subvenciones, en algunos casos, ridículos. Y esas fiestas se organizan a base de rifes, de yoteríes, de pedir perres por los chigres, de poner una barra que saque para pagar les orquestes, etcétera, etcétera. En esta circunstancia en la que estamos ahora, con estas limitaciones a lo largo de todo este tiempo de pandemia, eso fue totalmente imposible. Y, en segundo lugar, el tipo de fiesta que tenemos aquí en Asturias, las fiestas de Prau y las verbenes populares que hacemos en Asturias. No ha que ver con lo que hacen a otro sitio. Aquí no hay que poner la orquesta del pueblo y sentarse todo el mundo en una silla, metro y medio de distancia y ponerse a aplaudir. Aquí cómese, bébese, estamos. Entonces, resumen de todo esto. Lo que están planteando, oye, si las medidas sanitarias impiden llevar a cabo organizar este tipo de fiestas y las medidas sanitarias impiden que las fiestas de Prau y las verbenes populares se puedan desarrollar con normalidad, que es lo que permite sacar fondos y poder pagar a las orquestes y a las personas que participen en esto, lo que estamos pidiendo, señora consellera, oye, que el Gobierno de Asturias se faiga a cargo, el Gobierno de Asturias asuma esa responsabilidad y encontremos una salida para estas personas porque ya hay el segundo verano consecutivo que no van a poder organizar fiestas. La situación ya es así, señora consellera. El diálogo fue que en cultura dijeron ellos que hieren empresas y que fueran industria. En industria dijeron ellos que hieren cultura y que fueran a hablar con ustedes. No hay forma de aclararse cuál es la clasificación nacional de actividades económicas que tienen. No si ellos entienden que ellos son personal, que tienen personal temporal, que viven en épocas determinadas. Y entonces la situación en la que estamos y que están viviendo es una situación dramática. Señora consellera, yo lo que vengo aquí a plantear y wey es que entienda que estas personas van a acabar pasando fame en Asturias, que no encasen en ningún tipo de las ayudes que se pusieron en marcha. Y que entendamos la realidad de las fiestas de Prau y de las vermenes populares, que yo, a la señora consellera y a la señora Berta Piñán no les voy a explicar porque usted lo tiene tan claro como yo. Entonces, ya es imposible, imposible que con ese tipo de ayudes puedan salir adelante. Y ya más, y termino con esto. Y también es imposible, señora consellera, que yo os diga que ya se pueden hacer eventos, porque estas fiestas populares y fiestas de Prau no se pueden hacer. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado, por su colaboración y vehemencia. Sí, es verdad que el pasado día de Xuno publicó la normativa en la que se actualicen los eventos multitudinarios siempre que se tengan un nivel de alerta, uno y dos, y se establece que los organizadores de los eventos multitudinarios, en coordinación con las autoridades locales, deberán hacer una evaluación de riesgo del mismo. Por lo tanto, estamos de acuerdo. Pero tengo que decir que las nuestras reuniones con los sectores implicados en este caso, ADOA, COPLE, presentes, que pudieron hacer todas las alegaciones pertinentes, están registradas y, por lo tanto, son públicas también. Igualmente, decir que el sector de los orquetes ha representado una mesa sectorial de la música, constituida en 2020 y que ven siendo la canal de transmisión de información de la causería para todo lo relacionado con este ámbito de la cultura asturiana. En seguir más allá, la mesa informóse, a primeros de este año, de la intención de convocar una línea de ayudas al sector cultural, solicitó sellos, aportaciones y sugerencias que, buena parte de ellas, tuvierense en cuenta la convocatoria que, finalmente, se realizó con la resolución del 15 de febrero de 2021 de la Consejería de Cultura, por la que se convoquen ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia, autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector cultural afectadas por la crisis de la COVID-19. Ese y el sector al que nosotros nos podemos dirigir, no a trabajadores por cuenta llena. Hay que decir que, además de esta convocatoria, la Consejería punge en marcha a otras dos convocatorias, en el año 2020, destinadas al sector cultural y en el que, por supuesto, pudieron presentarse los profesionales autónomos o pymes del sector musical. En esa resolución incluyeronse como destinatarios de las ayudas todos los cenais que se nos indicaron dentro del sector de los orquestes, todos. Por eso tuvimos en colaboración con ellos y en conversación. Quiere decirse, los que tienen los códigos 8.230, 9.001, 9.002, 9.003, 9.004, incorporándose todos ellos. Además, en el relativo a los orquestes, en el bloque 1 de destinatarios de la convocatoria, en atención, precisamente, al alto grado de afección que la pandemia está suponiendo en este sector. Y, como no me da tiempo a explicar todo este iringlado de la escena, es que lleve impresionante y que lleve uno de los problemas de los proyectos estructurales de la gente que trabaja en orquestes, y, en este caso, en la organización de fiestas de Prao, romeríes, etcétera. Pero quiero también decir que, esta misma semana, va a convocarse otra línea de ayudes al sector cultural asturiano, en el que está destinados 5.024.400 euros, ayudes del Real Decreto y del 5 del 21 del 12 de marzo. Gracias, consejera. Y que podrán también concubrir.